bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos como lo mencionamos en el vídeo pasado de la asesoría empresarial a lo que es el diseño de proceso vamos a ver algunos elementos que se deben considerar a la hora de establecer lo que es el diseño de proceso ya que acordémonos que en el enfoque de proceso una de las mejores virtudes la podemos decir así que nos facilitan entender la forma en cómo una organización va a desarrollar sus productos o servicios es el establecimiento de proceso y para ello pues vamos a hablar el día de ahora de algunos elementos considerables que debemos de darle como parte de funcionalidad a la hora de querer establecer un proceso esto no va nos da como puertas para poder pensar un poquito más relacional a lo que la empresa o las instituciones hacen pero no olvidando esa interrelación que los procesos nos obligan a considerar así que vamos a entender vamos primero mostramos en pantalla el el concepto de proceso que es el término proceso un proceso de más que la sucesión de pasos y decisiones que se siguen para realizar una determinada actividad o tarea pero también estamos mencionando o hablando o considerando que esas actividades tienen interrelación y una secuencia lógica porque si no dejaría de ser un proceso ahora ya partiendo del hecho de que es un proceso ahora podemos establecer cómo podemos diseñar lo que establecer un proceso en su en su forma en su cara en su caracterización pues el diseño de proceso se refiere podemos enfocarlo de esa forma a la planeación de paso rutinarios de un proceso con el fin de lograr un resultado los procesos generales son tratados como un producto del diseño y no como el método de diseño esto es lo que si la metodología de enfoque de proceso persigue o sea que el hecho de que tengamos actividades no la podemos ver de forma aislada sino que todo de alguna forma tienen de relación pero lo que debemos hacer ordenarlos mientras un segmento lógico de tal forma de que pueda cumplir al final el objetivo planeado con este hecho pues podemos este demostrar ahí pueden verlo ustedes este una uno de la de la metodología dentro del diseño del proceso es el primero definir la misión del servicio 2 identificar clientes y sus necesidades 3 identificar procesos estratégicos fundamentales y de soporte 4 establecer el plan de análisis de datos y por último el análisis y mejora del proceso y eso a qué nos lleva de alguna forma nos va a permitir establecer esas condiciones que normalmente no lo hacemos de este siguiendo hay que seguir una metodología y esta es una metodología de tantas que hay me gusta porque solamente en un poco paso podemos establecer un proceso muy 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 definido y muy apegado a lo que la organización quiere establecer vamos al primer paso que mencionamos definir la misión del servicio sea en primer lugar es muy útil establecer la misión del servicio o en caso de tenerlo ya definido revisarla normalmente acuérdense que esta es una de las primeras estrategias que define cualquier organización la misión identifica el objetivo fundamental del servicio o lo que nosotros decimos su razón de ser esto sería como la primera estrategia dentro de la definición de lo que son procesos como segundo paso podríamos establecer lo que es identificar clientes y sus necesidades el fin último de cualquier organización es satisfacer las necesidades de su cliente para poder cumplir con ello es necesario primero identificarlo eso hay que tenerlo en cuenta incluso yo le llamo o mejor dicho ahora está muy de moda lo que llamamos partes interesadas saber quiénes pueden considerarse clientes nuestros conviene diferenciar entre dos tipos de clientes los internos y los externos el interno son individuos o servicios que desarrollan productos o servicios para ser utilizados y los externos son los clientes finales los que disfrutan de los productos o servicios yo agrego partes interesadas porque eso me da más extensión de aquellos que están interesados dentro del desarrollo de productos o servicios eso hay que considerarlo dentro de los aspectos del diseño el tercer aspecto que debemos considerar es identificar procesos estratégicos procesos clave y procesos de soporte acordémonos que en el vídeo anterior mencionábamos los tipos de procesos que hay entonces hay que identificar los procesos estratégicos fundamentales y de soporte que son aquellos de que van acompañando al proceso lo apoyan están la construcción del mapa de procesos que lo mencionamos en el vídeo anterior y la asignación de procesos clave a su responsable o sea hay que definir cuáles son los procesos principales dentro organización y quiénes van a ser su responsable además del desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos y eso lo podemos hacer mediante el diseño de flujo de programas procedimiento instructivo de trabajo o manuales específicos que acompañen a poder entender cada uno de los elementos como cuarta etapa podemos mencionar lo que es hablar de los tres tipos de procesos que era lo que mencionábamos no solo en el vídeo anterior sino que lo que vamos a recalcar en el punto anterior proceso estratégico son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados por la dirección o por otra entidad procesos fundamentales o procesos principales estos atañen a diferencia áreas de servicio y tienen impacto en el cliente de forma directa creando valor para esto y por último los procesos de soporte dan apoyo a los procesos fundamentales que realiza un servicio otro de los elementos que hay que considerar dentro de las etapas que es con digamos con esto se establecen algunas condiciones como por ejemplo establecer el plan de análisis de datos una cuestión fundamental previa a la mejora del proceso en la medición o sea no podemos hablar de procesos si nos olvidamos de medir y lo que y esto es porque puede mejorar aquello que no se conoce es decir se hace necesario establecer una serie de elementos relacionados con el proceso que se desea medir como entre cuáles elementos debe de ir el desarrollo de criterios indicadores indicadores en los cuales yo pueda medir cada uno de los puede ser etapas o los procesos diseño de un calendario de recorrida de datos o sea cuando voy a tomar esa data y por último la recolección y codificación de datos que eso me va a servir como para poder hacer un análisis más exhaustivo del resultado de cada uno de los elementos definidos dentro de cada proceso otro de los elementos que hay considerar dentro del diseño y que no lo podemos darle dejarlo de último o de menor importancia no lo podemos ver ninguno de los elementos podemos verlo de esa forma es el análisis y mejora del proceso una vez que se recoge la información o la data de los indicadores se procede a la monitorización de los mismos o sea en otras palabras hay que darle seguimiento y a partir de esto vienen acciones de garantía o acciones de mejora acciones preventivas o acciones correctivas que me van a ayudar a que el proceso se comporte tal y como lo hemos establecido o tal o como sea planificado estos son algunos de los pasos por eso he hablado esta metodología corta y acuérdense que como canal lo que estamos tratando de enseñar es métodos sencillos y cortos que podamos aplicarlos de una manera este sin gastar muchos recursos para poder hacer nuestros procesos nuestros actividades más profesionales si les gusta este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y por favor darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo no olviden compartirlo para que otras personas conozcan lo que estamos haciendo en este canal que tratamos de ser algo diferente ser pioneros en los temas que hablamos como canal ph así que de mi parte agradecerles y acordémonos que dentro del canal estamos haciendo una serie de segmentos que tratamos de abarcar lo que es el área de turismo el área de apoyo a emprendedores en la asesoría empresarial y en la asesoría educativa nos estamos enfocando acordémonos en la parte de matemática y la física y ahora que estamos unidos con el canal de la magia de la mecánica cuántica nos hemos metido un poco más al a la física extrema estoy hablando de la física cuántica así que nos vemos en un próximo vídeo y y ¡Gracias!